bienvenidos queridos amigos buenos días bienvenidos al canal de lorenita tv lorenita tv está haciendo un nuevo vídeo mire miren lorenita tv tiene una rigua arroz con huevo y frijoles revuelto y plátano con mantequilla y queso un desayuno bien delicioso acompañándolo con una taza de café mire allá en el lugar en el país de uno es así desde desayuna uno mire este está bien delicioso arroz revuelto con huevo y frijoles mire mi gente preciosa bonita como han estado espero que se encuentren bien al lado de su querida familia y gracias a los escritores que se han suscribido dios me los bendiga me los cuide y gracias por los que me han dado like dios me los cuide y me los bendiga los que miran los humildes vídeos dios me los cuide gracias les agradezco mucho mi gente preciosa bonita espero que les guste este vídeo miren hice esa rigua de tres tres elotes de maíz le eche un poquito de de esa de permita hice la rigua mire le eche maicena un poquito mire está bien delicioso este desayuno pero mi gente bonita que les guste hay que dar gracias a dios por este pan de cada día gracias padre santo por este desayuno tan rico que nos ha dado a día más gracias padre santo precioso bendito eres papá gracias 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 por mis mis queridos amigos le pido gracias y te pido que los ayude los cuide cada día más y los bendiga grandemente dios me los bendiga amigos cuídense hasta el próximo vídeo bye al obvio al obvio tiene mi gente preciosa al obvio adiós 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 adiós